de Pedrito Sola, ¿Ok? Pedro Sola, ¿Se acuerdan que a final de la semana pasada, Pedro Sola decidió publicar un tweet donde decía que el país era un caos y que nunca lo había visto así, que nunca lo había visto de esa forma, ¿No? Tan complicada la situación. Y entonces el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en estas mañaneras que le llaman, estos espacios que hace todos los días, pues él decide hablar del tema, ¿No? Y entonces Pedro Sola pues se vuelve tendencia, toda la gente que que sigue a Andrés Manuel pues se le fue a la yugular, ¿No? Que es muchísima gente, la verdad, porque tiene una tiene todavía un alto nivel de aprobación el presidente de México y entonces pues todas esas personas fueron a reclamarle a Pedro Sola y provocó pues un debate, ¿No? Nosotros dimos un punto de vista que ya dimos en el el programa del del viernes, ¿No? Ya hablamos del tema, me daba risa porque luego decía, por ejemplo, me publicaba un una persona en un en Twitter, me decía que que yo no he vivido, que no puedo opinar porque yo no he vivido. Uh-huh. Que soy demasiado demasiado pequeño y yo, ay, bueno. Gracias. Ojalá. Ojalá. ¿Dónde le deposito, doña? Exactamente. Pásenme su PayPal, pásenme su PayPal. Bueno, es tal que dice que no, que no he vivido y que no puedo opinar según decía, ¿No? Y pues como yo lo dije desde el principio, la política y la religión son temas donde siempre nos vamos a dividir y va a ser complicado ponernos de acuerdo, ¿No? Eh, ya habló Pedrito Sola, ya habló del tema y dijo, no son malintencionados mis comentarios, yo digo lo que siento sin una mala intención. Eh, lo que más hace falta, dijo Daniel Bisoño, en este país es prudencia, si alguien defiende la libertad de expresión en TV Azteca, en TV Azteca es su dueño, Ricardo Salinas Pliego. A Pati Chapoy también fueron a escribirle a decirle que Ricardo Salinas Pliego le ordenaba a Pedro Sola escribir esos tuits y eh, Pati le contestó en ese momento al tuitero y le dijo, oye, estás mal informado, está, estás diciendo algo incorrecto, ¿No? Porque luego también la gente. Le dijo Pati. Luego la gente es que dan por hecho muchas cosas, ¿No? Y creen que tienen la verdad absoluta a a través de ni siquiera los conocen, ni siquiera son unos expertos en el tema, solamente pues porque quieren meterse al tren del mame, ¿No? A lo que Pedro Sola confesó que no se arrepiente de sus comentarios. Dice nada más que la prudencia. No se arrepienta. Nada más que la prudencia tiene que caber, de repente escribes algo sin ninguna mala intención. Cabe destacar que luego de haber tuiteado en contra del gobierno, Pedro Sola eliminó la publicación. Pero no dejó de retuitear los comentarios de apoyo. Por su parte, Daniel Bisoño también ya ves, ya había escrito un tuit diciendo, Pedro Sola posee una cultura general que muy pocos en este país tienen. Es economista titulado y con toda la experiencia del mundo. Habla cuatro idiomas y tiene todo el conocimiento del mundo. Tú eres el que ni te puedes engañar más. Ya basta de de ya basta de hacerse tontos. Es la peor crisis. Fue lo que escribió Daniel Bisoño como apoyo a su compañero Pedro Sola. Entonces, esa es la defensa de Pedro, es la defensa de Pati, es la defensa de Daniel. Pues de ahí los memes, ¿No? Que decían el presidente aventaneando y Pedro Sola la presidencia porque es economista y el otro es bien chismoso. Ajá. Ahí están volteados los papeles. Pues sí. Ese es el ese es el asunto con eh con el buen Pedro Sola que ha estado por supuesto este fin de semana todavía pues generando muchísimo muchísimo ruido. Pero mira, le contestó el presidente pocos como Pedrito. O sea, ahí te das cuenta del poder que tiene la la cultura pop en este país y la y la televisión. No, y bueno, es que Pedro ya ni siquiera, yo ya no creo que le pertenezca tanto a la tele, le pertenece a toda la cultura pop porque hay memes, porque hay videitos cortitos en todas las plataformas, porque tiene un canal de YouTube, ya es todo en conjunto, ¿No? Entonces, mira nada más. Mira nada más. Me cae gordo la bisueño, pero muy cierto, dice Rosa María Rodríguez.